La noche y tú Vive la luna Hola mis, bienvenidas Y bienvenidos a este vlog más número 16 Ya son como las, no sé, 2 o 3 de la tarde Y les quería hacer un update de lo que ha pasado de ayer a hoy Pero en este momento les quiero contar que estoy en Expo Artesanías Porque estoy acompañando este stand que se llama Trama Y marica, o sea, estoy muy enamorada Muy enamorada Si yo fuera millonaria, lo primero que haría Sería comprarme una casa ni la Y llenarla de artesanías Y comprarme todas las joyas posibles hechas acá en Colombia O sea, además quiero contarles que Por pura casualidad me enamoré de una ruana Y ahora la tengo puesta Veanme esos degrades O sea, todo, las joyas, las artesanías Hay una vaina, como una pieza tejida para decorar como una pared de la casa Que cuesta mucho, cuesta lo que vale Creo que podría costar mucho más Y simplemente estoy enamorada Como que me dan, literal, me dan ganas de llorar De solo ver como todo lo que la gente de acá Es capaz de hacer a mano Y me encantaría que todo el mundo comprara absolutamente todo Y que todos fuéramos ricos Y un día afuera como Quiero que sepan que Toda la gente me está mirando Y me da pena Pero a la vez ya me vale verga Con estos vlogs he perdido la pena de grabar en la calle Y en cualquier parte, ¿ok? Entonces punto para mí Y al principio les dejé unas tomas ayer de la fiesta de Spotify Qué locura Qué locura O sea, allá estaba marica Todos los influencers que ustedes conocen Estaban metidos allá Me dio un poquito de... Como de nervios Porque como que uno los ve recurrentemente Pero en realidad en la vida real Pues como que no hay interacción Entonces como que tú sientes que los conoces Pero no los conoces Y tú crees... Y tú sientes que te conocen Pero no te conocen Entonces las dinámicas son medio raras Pero todo estaba muy bonito Era barra libre Habían perros calientes Había música en vivo Marica Estaba Ella Minus Que es una DJ colombiana Que es demasiado áspera Y yo la tenía al lado Y yo estaba como... Y... Y además Tuve dos momentos hype en la noche Donde uno Me encontré a la Rubén Moral Que yo ya había como trabajado con ella Pues... Como por redes Pero ayer la conocí en persona Y me dijo muchas cosas lindas Me dijo que... Cualquier cosa que necesitara Ella iba a estar acá en Colombia Para hacer algo Y yo como... Como ese momento fan Y también en una parte Como que fui al baño casual Parse Entró... Unas... Unas gemelas que yo sigo Que son muy crack Y que se visten una chimba Y... Como que nos estábamos lavando las manos Y yo le dije como... Yo te conozco Y me gusta mucho lo que haces No sé qué Me dijo como... Parse Yo soy muy fan He descubierto muchas marcas por ti Eres una chimba Y yo como... Luego... Llegó Bonnie Gaps Que también es otra creadora Me dijo parse Sí es una chimba Yo estaba así como... Dios mío Luego... Llegó Amalia Andrade Luego llegó... Me dicen Marc Y todas eran como... May tu chica local Y yo... ¿Qué está pasando? O sea como que obviamente Yo sé... O sea a mí me gusta Y creo en lo que hago Pero que otros influenciadores Te lo digan Como que yo no sabía Que ellas me veían ¿Saben? Entonces para mí fue como un check Como... No sé O sea tuve mi momento fan Mi momento hype Mi momento... De... De... Lo estoy logrando Mi momento como de que me... Sí, como que está funcionando Y... Y saber que ellas también Como que están interesadas En el contenido que yo hago Pues es muy bonito Porque pues yo no... Es que viva muy metida Tampoco como en ese mundo Entonces... No sé Fue demasiado lindo Y fue como... Este... Bathroom gear moment Donde todas estábamos en el baño Y fue como... ¿Qué es esta locura? Y ya... Eso les cuento Fue... Fue... Fue chévere Hace rato no tomaba Entonces fue como... Raro Pero... Nada Acá estamos Amis... Estoy corriendo Corriendo Acabo de almorzar así Velos, velos, velos Y tengo que ahora ir a la cachaca feria A mí me gusta mucho esa feria Voy a ver uno Si consigo regalos de novedad Dos Ir a grabar unos contenidos Y tres Ir a ver a Cassie Que es la banda de mi novio Que toca a las cinco Y son las cuatro Y treinta y cinco Me va a tocar pedir una moto No me he arreglado O sea pues como que estoy vestida así Pero era para un video Y ya Odio Odio correr Pero a veces toca Y tengo como... Perdón si me estoy quejando mucho Pero... Hay días así bueno Y... Tengo que editar demasiadas cosas Entonces voy a alistarme rápido Y nos vemos cuando esté allá Más calmada Bueno Así quedamos Así quedamos Oli Update Otro update Fui a la cachaca feria Tuve que correr Tuve que correr Esa feria es demasiado grande Entonces como que estuve muy acelerada Y teníamos mucha hambre Entonces vinimos aquí a McDonald's Con todos los corotos Incluyendo bongos y guitarra Y cosas Y ya Y me puse a editar esto Charlita Ña 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 Y ahorita ya vamos en camino Al evento de Cloud Que es una novena Y nada Estamos así vestidos De puro Cloud Para estar un rato allá Y terminar el día Como más rela Porque estuvo Potente Y ya Gracias por ver este vlog Feliz sábado Feliz diciembre Feliz Llega el niño Jesús Gracias 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 Gracias